Canal 6 TV Como le informamos, en Canal 6 hace casi un mes fueron asesinados dos integrantes del Sindicato Nacional Unidad y Progreso de Tenaris, Tamsa, tras la agresión de un comando armado en la sede de este sindicato. Están sonando disparos. Ante la nula respuesta del gobierno panista de Veracruz, integrantes de este sindicato exigieron justicia al titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Jorge Wincler Ortiz. El secretario del Sindicato Nacional Unidad y Progreso informó que hasta la fecha todavía hay cuatro personas heridas de bala pero estables luego de la balacera que desató presuntamente Pascual Lagunes la madrugada del viernes 24 de marzo en el puerto de Veracruz. Manuel García pidió que no se queden impunes las muertes y agresiones a sus compañeros. Además, anunciaron que solicitarán una audiencia con el gobernador del estado, Miguel Ángel Llunes Linares, para que se haga justicia y se garantice la estabilidad en el sindicato Tenaris-Tamsa. Informo para Canal 6, Jesús Ano.